¡Que hay jugadores santos! Bienvenidos a otro episodio más en Resident Evil Challenge S Donde tenemos que pasar todos los niveles de modo asalto en Rango S Ahora, estamos en el antepenúltimo episodio de esta dificultad normal que se llama Terra Grigia Estamos otra vez con Chris utilizando la Sniper nuevamente que es mi arma preferida Que por cierto, ya tengo que cambiarla porque ya se está quedando atrás el arma en daño Ya estoy entrando ya en dificultades un poquito más complicadas y ya mi Sniper ya como que ya no sé Así que bueno, estamos aquí en Terra Grigia que este fue uno de los primeros episodios en la campaña de... ¡Oh rayos! Yo creo que debí conseguir otra arma porque esta es muy lenta ¡Ahí estás campeón! ¡Que te doy! ¡Que te doy! Ok, ven acá ¡Ahí estás! ¡Muy bien! ¡Ya conseguimos la llave! ¡Ahí ya! A ver, aquí ni nada, ok Este... 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 ¡Wow! ¡Ya estamos a punto de terminar la primera! ¡Oh no! ¡No! ¡El jefe! ¡Taradín! ¡Oh no! ¡Invisible! ¡Oye tú! ¿Qué te pasa muchachitos? ¡Ajá! ¡Qué te pasa ronchotototo! ¡Aquí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Nunca hay nada de estas vainas coño! ¡A ver! ¡Tú nada! ¡Ves! ¡Y tú! ¡Psh! ¡Nada! ¡No! ¡Ah! ¡Pachacha! ¡Pachacha! ¡Oh mira! ¡Gracias! ¡Bueno ya está! ¡No necesito más nada! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo no tengo ni idea si la cosa es por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡God! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Echa para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Y no tengo más armas! ¡Permiso! ¡Ajá! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Ok! ¡Listo! ¡Cayeron! ¡Uy! ¡Uy! ¡De vuelta! ¡Vuigo! ¡Listo! ¡Pachachacha! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¡Que! ¡Que te doy a ti también! ¡Que te doy! ¡Ahí estás! ¡A ti también te doy coño! ¡Ok! ¡Muy buena campeón! ¡Muy buena! ¡A ver! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una puerta! ¡A ver! ¡Ya va! ¡Antes de entrar allí! ¡Oh! ¡Son dos! ¡Ok! Cayó uno Cayó el otro Muy bien Vamos a abrir primero este Que aquí no hay más camino O sea, que aquí debe haber algo valioso Como eso Oh, a ver Oh, sí Maletín de armas Me dieron un arma Espero ser un sniper, coño Espero que sea un sniper Ok Ahora, campeón Por dos Oh, sí, por aquí La segunda puerta Todo chilén, chilén Oh, mira, matita Matita, mamarana ¿Quieres sobrevivir en un infierno cataclísmico, zombie? Este Lo mejor que puedes hacer contigo Es tener una matita, mamarana Ok, necesito otra ¡Uh! Ahí está Oh, Dios ¿Dónde está el tipo? Ahí estás Ven acá, campeón Que te doy Que te doy Ahí está Oye, oye Ahí está Ok Very good, my friend Very good Muy bien Hace falta conseguir para la última llave Oh, no Eso está Atrás Donde no viene Oh, mira Un chiquitín rápida Ok, se murió este Ok, se murió este Y se murió Ahí está la llave Genial Continúa Continuando Continuamos por aquí Por aquí Porque la cosa es Por aquí A ver Eh, no No, no No hay nada Ok, campeón Y ahora Ok Munición Otro ascensor Ok Muy bien Ya sabemos Entonces No No Oh Matita Mare A ver Aquí no hay nada Oh, rayos Aquí salían un montón En la historia Así que supongo Que en el modo asalto Saldrán más Oye Es muy obvio Es muy normal eso A ver O tal vez no Oye Esto me asusta un poco Que no haya Que haya mucha munición Oh Ahí vienen Viste Yo sabía Uy No Shusha 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 A ver Oh No 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 Oh No Un tipo Con metralleta ¿Qué digo? Con cien Oh Condemnet Maldita cosa Ok Ya va Antes de matar A ese Gurdinflon Ok Oh Rayos No te muevas Coño No te muevas Yo solamente Trato de pararte Coño Ahí estás Ahí estás Ok Ahora rayos Tengo que usar una Ok Hay otro Ya va Lo primero que hay que hacer Es eliminar Oh no Oh no God damn it Que te doy Ahí estás Ahora sí Ahora sí A darle a este Gurdinflon Oh rayos No sé por qué Subí aquí Aquí no tengo salida Aquí no tengo salida Oye Deja de vomitar Trampas No vomites Trampas Que no vomites Trampas Se me acaba el espacio Se me acaba el espacio Oye Ahí estás Fuera Ok Otro Y uno chiquitín Rapidito No puede ser Oh dios Ok Elimina esto Rayos Ahí viene Rapidísimo Coño No Aléjate Maldita cosa Que te doy Oh no 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 Muy bien Ok Oh Man Ok Very good Ajá Que te doy Oh Lo fallé Rayos Dígame Si no saco El rango El rango S Por fallar Tanto Un gordito Rápido Oye No es normal Ver a un gordito Rápido Que se mueve Rápidamente No es normal No es normal Deja de vomitar Deja de vomitar Deja de vomitar Trampas Deja de vomitar Trampas Uy Asquerosos Gordos Que como aguantan Oye Gordo Oye Gordo Oh no Oh no Oh no Este es el hijo Del otro Gordo Ahí está Nice Bueno A ver Ahora que campeón Abro por aquí A ver Ya va por ahí Ya no habrá nada Hay algo No no hay nada No hay nada No hay nada Ok Y aquí Muy bien Ahora hay algo Oculto por aquí No Tal parece Que no se quiere Nice Muy bien Ok Ahora a ver Cuanto sacamos Cuanto sacamos La calificación Otro más Otro más Y subimos de nivel Otro más Y me gané Una escopeta Necesito Es un sniper Tengo que comprar Una sniper Así que Buenos jugadores Déjenme saber Todo en la caja De comentarios Dejen su like Dejen su dislike Ya estamos A dos niveles De pasar En esta dificultad Este La dificultad fácil A dos niveles Este Para terminar Esta primera parte Porque wow Después viene la otra Que en teoría Son más difíciles Pero bueno Ahí veremos Que tal Dejen su like Dejen su like Dejen saber Todo en la caja De comentarios Síganme por las redes sociales Para estar pendiente Cuando estaremos Anunciando lo que era Mariqueras Y cosas extrañas Por allí También síganme Por mi canal De Twitch Para estar pendiente Cuando estaremos Haciendo más Transmisiones en vivo También Síganme por mi canal De Youtube Si les gusta Trabajos como este Y compartan el video Con sus amigos Dándome un gran Gran apoyo Y como siempre Para mi Es un gran placer Reganarles minutos De entretenimiento Yo soy Hawk Nos veremos En un próximo video Chau 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 Gracias.